no soy la reina de corazones, yo soy África mentiola, la reina de altos sacones y aquí venimos chicos bien abrigado África no te vas a caer eh, esta resbaloso ah, te dije te voy a hacer los zapatos, no me haces caso bueno ya llegamos chicos, ya llegamos, vamos a decir en español, que guys hola chicos, ya llegamos, ahorita la vamos a grabar adentro, voy a grabarles a África a ver lo que va a agarrar, ¿vas a agarrar carro o no? sí, claro mucho, eh, yo voy a ir a la barra, yo voy a hacer un chocolate gualita y entonces vamos a grabar a la barra, vamos a grabar y si, que voy a grabar al otro voy a hacer un chocolate gualita, ya no me, voy a llevar el otro, pero el otro no tiene ¿A ti no le gusta? ¿Cuál? Las tabletas. Grandotas. Pero a ti no te gusta. A mi me da igual. Casi no me gusta el chocolate. No, no te gusta pues. Casi no. Por eso nomas voy a llevar para mi. Ajá. Que no te gusta. Ok. Huele a cloro. Estas verdes. ¿De verdad? Si. ¿Cuál vas a agarrar? La frictina. Vamos a agarrar unas pechuguitas. Orgánicas. Estas son orgánicas, ¿no? Esas no. No. Dice fresh natural. Dice natural, pero no dice... O creo que sí. Si, ¿no? No sé. O eso. Vamos a agarrar. Yo creo que estas son malas. Sí. O sea, si están orgánicas. Vamos a las tortillas. ¿Pero tienen la tapa? ¿Tienen la tapa? ¿Tienen la tapa? No. Mira, estos tienen tapa, pero tienen... Mira, se les... Mira, pero vienen así. Ah... Se les sale... Ya, a mí no. Sí. Y tiene que ser como de los de estos. De los que sellan. Ajá. De los que ya sellan. Pues no compramos puros de estos. Ya. Ajá. De esos grandes. Los iba a hacer de pato, pero después sí que hay en lo mejor de pollo. Sí. Poquita proteína. Ya mucha... Ya mucha verdura. Sí. Y ahorita andas en relax. Ando tan relax, chicos. Mira, vamos a agarrar las... Me encanta la lluvia de África. Usa las Guerrero. Pero están chiquitas aquí. Como es en la Astero Brother. Y mejor voy a agarrar estas. Porque estas están grandotas. Ajá. Va más rápido. Acá abajo. Ok. Vamos por unos de pollo. Un nor de pollo. Una... Un nor de pollo. Una... Una coca también lo puedes ver. Me va a faltar la coca. Aquí está la coca. Pues agarra la coca. Sí, una coca. A ver si no se nos en que estamos grabando. Nada. 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 Porque tengo la casa más. ¿Te acuerdas? Ajá. Oh. Ya tienes. Sí. Vamos por acá. Vamos a dar una noche. Ya venimos chicos con la comida. Les grabé poquito allá. Aquí vinimos. Vinimos caminando. Para hacer un poco de ejercicio. Miren como está de... Ahí está la luna. Ya está limpiándose. Ya. Ya no va a llover yo creo. Ajá. Ya no va a llover. El piso está todo mojado. En África vino un chancla. Le dije que vinieran los zapatos. Pero... No me hizo caso. Pero... Pues aquí vinimos. A toda la casa. Ajá. 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 Aquí vamos chicos. Ya venimos de la tienda. A gusto. Está haciendo un frío. Ay. Ajá. De nervios. Miren. Ajá. Cómo saca un húmito. pero ahorita vamos pero ya saben estamos grabándoles pues para tratar de que vean lo que hacemos acá, aunque sea un video nos vamos a comprometer de hacerles por semanita para que vean que aquí estamos que no nos olvidamos obviamente de ustedes y seguimos aquí al pendiente de todo ahorita vamos a llegar a casa y hacerlos taquitos besitos bye ya estoy aquí hirviendo el pollo porque ya tengo la sopa acá el consome pues perdón ahorita lo tengo aquí hirviendo vamos a hacer la salsa que nada más le puse como unos la sopita ahorita lo vamos a calentar y acá están los chiles, los freí le puse ya la sal y le puse unos tomates verdes solo chiles y tomates no le puse ajo porque luego sal de mar y esto y listo y eso para que es? nomás para tacharle? para los taquitos una salsita no tan así no tan este más o menos licuada no tanto miren para que quede rica para esta cosa le voy a echar poquita agua aquí ahorita vamos a chequear como está de sal a la pechuga nada más le puse poquito de pollo a veces preparo el pollo con tomate y cebolla pero creo que no nomás lo voy a hacer vamos a probar está picosísima si a ver la probé a ver pica? si pica pero está rica otro poquito de sal no? ajá poquito de sal porque está más como a ya a chile ahorita vamos a hacer y nomás le quiero enseñar la sopa a la sopa le puse le puse porque no le dijiste porque le puse este calabacita le puse sopa de letras miren le puse brócoli lechuga y chayote cebolla también papa no papa no le puse porque según es mi favorita según es como dieta y la papa ya saben que y aquí están por mientras aquí están las pechugas sirviendo que vamos a hacer los taquitos bueno a ver que vamos a hacer los taquitos dorados de pollo así que ahorita nos damos chiquitos hola chicos ya volví pues aquí miren ya el pollo ya estuvo lo estoy desmenuzando para hacer los tacos muchos de allá donde son les dicen flautas no sé que pero donde ellos suelen tacos ahogados pero los míos como yo ya había hecho una sopa les comenté nada más voy a hacer los tacos para comernos así con la sopa no voy a ponerle nada de verdura como que llevan crema para que eso no son sencillos así para que no se ataque y ahorita estoy aquí ya caliente las tortillas ya tengo el aceite bien ahorita calentando para que ya los echen a freír y aquí están las tortillas ya calientes voy a hacer uno para que vean como lo puede hacer todos los parvos así las que están calientes las tortillas que van saliendo del micro ok yo subí un video haciendo también ¿voy a? sí así que ahí lo pueden meter pues ya saben cómo se hacen para los que que quieren ir haciendo todo ok así en perras ya saben ustedes no sé ustedes miden cuánto pollo quieren ya y por eso les dije yo voy a agarrar unas tortillas grandes porque no voy a estar haciendo ahora tortillas de qué cosa todo el día no más así unas tortillas grandes para que rápido con tres cinco tacos ya quedes en full lleno lleno eso de hacer todo el día tacos y de tortilla delgadita luego ay no nunca se llenan pues él es tu mandilito que te compras oh mire me compré este mandil allá donde voy a comprar mis telas a veces tienen así modelitos así pero esta fue allá en santana porque voy a dos lugares donde compro telas se llama la amiga a lo mejor muchos ya fueron qué bonito y está cuqui ¿verdad? mire me lo compré porque digo ay siempre ando cocinando y me ando secando las manos de mi ropa y así y al menos aquí ya ¿entiendes? y así yo con la mano lo voy a ir echando yo no le pongo palillos hay muchas que sí lo llenan de palillos yo no lo ocupo yo así lo voy a ir poniendo en el sartén en perra y ya voy a ir echando esto ¿quieres que te bebe? ay no le he hecho esto es un aceite dios mío ¿te grabo ya? ven ahí ahorita tú me vas a ayudar a doblar tacos sí pongan del lado de la de esto para que no se les doble el taco de lo dobladito deje el malto para abajo y ya lo voltean cuando ya se ponió pegado ya que esté dorado de dos espejos ahorita dos tartenazos para salir todo y ya lo vamos a hacer para después ya si tartas de taco del mismo pollo no lo quise guisar no le quise no le quise poner tomate ni cebolla porque igual y se me antojan unas enchiladas y puedo hacer las enchiladas con este lo voy a poner mientras acá para que no me estorbe pueden hacer unas enchiladas pueden hacer unas quesadillas pueden hacer de todo ok y para que lo volteen más fácil pues yo uso una pincita no me gusta la palita más en verde con la pincita fácil lo voltean y ok y ahorita les voy a enseñar como quedaron ya tengo aquí mi plato para escurrir la grasita voy a empezar a calentar el caldito para derretarlo chicos pues ya terminé aquí están los tacos aquí está la salsita su limoncito le voy a poner acá adentro ahorita así bien a gusto y yo a mí nada más me gusta ya porque ya lleva mucha verdura el consomé el azoto como le quieran llamar muchos se los comen separados pero a mí me gusta meter los tacos acá por eso les dicen de mi pueblo tacos ahogados porque van adentro y te los vas comiendo así y ya pues para que no se aguaden tanto esto es esto es verdura es lechuga ya ven que tiene esto es como calabacita brócoli este acá tengo la la salsita miren y yo nada más así y ahorita me los voy a adelantar con el entonces estamos aquí para ustedes ya saben no soy la reina de corazones yo soy africa me viola la reina de altos tacones las diosas de altos tacones 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 Gracias por ver el video.